Estamos aquí hoy en el Centro Municipal de Actividades Culturales para poder dar un inicio formal o al menos brindar a la comunidad la gran cantidad de cursos y talleres que vamos a tener dictando durante todo este año, tanto aquí en este lugar como en el campus universitario municipal. Hoy tenemos aquí la presencia de gran cantidad de los profesores que van a dictar estos cursos, algunos que no pudieron estar por motivos de trabajo, no se encuentran pero son gran cantidad de cursos y talleres, son 15 en total, 10 que se van a dictar aquí en el Centro Municipal de Actividades Culturales y 5 en el campus universitario. Los 5 del campus universitario está todo lo que es referido a idiomas, que es el lugar característico donde se llevan adelante. Vamos a tener como dije 5, de los cuales vamos a sumar uno a los que ya veníamos teniendo. Voy a tratar de acordarme sin leer el machete, los otros los voy a leer. Bueno, francés, chino, inglés, portugués y este año agregamos el idioma italiano que se va a dictar también ahí en el campus universitario municipal. Luego vamos a estar informando en el transcurso de estos días la iniciación de cada uno de los cursos que en realidad a partir del próximo lunes 3 de abril ya van a comenzar los cursos en ambos lugares. Después vamos a estar informando los días y los horarios de cada uno de estos talleres y cursos que se van a estar dictando. Y vamos a estar también diciendo e informando quiénes son los profesores que están a cargo. Como dije aquí, hoy están presentes algunos de ellos. Aquí en el Centro Municipal de Actividades Culturales son 10, esos sí los voy a leer porque voy a olvidar de alguno. Estos son los mismos cursos que se venían llevando a cabo desde el año pasado. Tenemos que una oferta muy variada, muy amplia, muy abierta para que todos puedan llevar adelante estos cursos. Vale la aclaración que estos cursos están destinados para chicos de 12 años en adelante, de 12 a más 99 años, para que puedan venir a llevar adelante estos cursos. Como siempre lo hicimos, pero vale la pena destacarlo y recalcarlo, son todos de carácter libre y gratuito. Durante estos últimos días se abrieron las inscripciones con gran cantidad de inscriptos para todos y cada uno de ellos. Todavía hay actividades y cursos que tienen cupos habilitados. Hay otros que ya, gracias a Dios, están los cupos habilitados todos cubiertos y hay gente que está en lista de espera. ¿Por qué planteamos esta situación? Primero por el espacio físico donde vamos a desarrollar algunos cursos puntuales. Y otro para que las personas que lo lleven adelante puedan verdaderamente utilizarlo y poder usufructuar el espacio y el aprendizaje de la mejor manera. Porque hemos tenido experiencia que tal vez por querer abrir más cantidad de personas que puedan participar, tal vez la enseñanza o el trabajo que tiene que hacer el profesor no llega a cubrirlos a todos. Entonces creemos que tenemos que poner un cupo y hay personas que han quedado en lista de espera. Igualmente, quienes quieren inscribirse pueden acercarse aquí al Centro Municipal de Actividades Culturales de 7 a 12 para que puedan inscribirse en algunos cursos que deseen. Y bueno, invitar a la comunidad que los puedan utilizar, que los puedan hacer. Son cursos que en otros lugares son remunerados. Aquí siempre aclaramos, nosotros no buscamos a competir absolutamente con ninguno de los privados que pueden llegar a hacer este tipo de actividades. De hecho, tenemos profesores que están trabajando acá y que también tienen sus talleres de manera privada. Y queda bien en claro que no buscamos a competir absolutamente con ninguno. Al contrario, buscamos a sumar. Esto es una política de Estado que tomamos como gestión de seguir apoyando este tipo de actividades en cuanto a lo cultural. Pero podemos hablar de lo educativo, de lo recreativo, en cuanto a lo físico. También tenemos el Centro de Evaluación Deportiva, que también es un espacio donde muchas personas que hacen actividad física van a hacerse los controles. Y vuelvo a repetir, esto no busca competir con absolutamente ningún privado. Todo el contrario a sumar. Así que, un nuevo año que estamos comenzando con la expectativa de que se van a poder llevar adelante distintas actividades. Y bueno, ahora ya queda en los profesores que puedan ellos mostrar sus enseñanzas, inculcarles a ellos sus conocimientos. Y obviamente, aprender un poco en conjunto con todo el grupo de personas que van a estar. Así que creemos que la invitación está hecha. Y bueno, ahora esperamos de que todos podamos sustituirlo de la mejor manera. Intendente, ¿cuándo comienzan y cuándo finalizan los ciclos? Si Dios quiere, el próximo lunes 3 de abril estarían comenzando aquellos cursos y talleres que tienen iniciación el día lunes. Y después se irá corriendo con el transcurso de la semana. La próxima semana es una semana típica, una semana corta, teniendo en cuenta que es Semana Santa. Pero el mismo día, Jueves Santo, ese día vamos a llevar adelante las actividades que creo que le toca al grupo de danza folclórica, Carina y Juan. Planteamos de que él pueda utilizarlo el jueves y ya después, a partir de la próxima semana, si ya va a ser de lunes a viernes. Normalmente estos cursos los prolongamos hasta los últimos días de noviembre, más o menos, los primeros días de diciembre. Donde haríamos el cierre con la presentación de alguna actividad. El año pasado tuvimos una clase abierta que dictaron quienes están a cargo del taller de técnica vocal y de instrumentos. También hubo una obra de teatro que también se fue engalanada cuando se impuso el nombre de Luis Mancilla a la sala del Centro Cultural. Entonces también fueron actividades que se llevaron a cabo, que de esta manera también lo estamos comprometiendo a los profes que puedan ir armando algo para cierre. Porque la verdad que es algo que gusta mucho y también es una manera de mostrar a la comunidad a través de ustedes y quienes se acerquen en ese momento todo lo que han trabajado durante el año. Así que creemos que es muy importante. Vemos que hay mucha expectativa, no solamente de los profesores, sino también de los alumnos que por ahí nos preguntaban y ansiosos cuándo comienzan las inscripciones y cuándo comienzan las inscripciones. Y bueno, gracias a Dios estamos llevando adelante muchas actividades que tratamos de no superponerlas. Y bueno, la semana pasada lanzamos la inscripción y rápidamente hemos cubierto, como dije, los cupos en algunos de los talleres. Y los otros están muy pocos a cubrirse. Así que aquellos que están viendo la nota por los medios de comunicación, que tengan ganas de hacer una actividad, que se acerquen tanto aquí como al campus universitario. Porque también allí se están tomando las inscripciones para todo lo que es idioma. Vuelvo a repetir, las inscripciones se pueden realizar de lunes a viernes de 7 a 12 horas. Así que bueno, esperar a que pasen estos días y ya la próxima semana poder comenzar de manera efectiva.